Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al tercer domingo de cuaresma. A partir de hoy, la liturgia de la palabra se centra abiertamente en el tema de la conversión, para la renovación bautismal y en la obediencia a Dios, pues Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él. Debemos recordar siempre que tenemos un Padre misericordioso y lleno de amor. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Mi queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo tercero del tiempo de cuaresma, en donde el Señor nos invita a continuar en el camino de conversión, necesidad de conversión. No necesariamente las cosas que nos ocurren dependen de cómo somos, pero sí dependerá lo que hacemos con esas cosas para poder determinar que somos verdaderamente convertidos al Señor. Vamos entonces primeramente a entrar en nosotros mismos y a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Reconocamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros Oremos Señor Padre de misericordia y origen de todo bien Que aceptas el ayuno, la oración y la limosna Como remedio de nuestros pecados Mira con amor a tu pueblo penitente Y restaura con tu misericordia A los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Sentémonos para escuchar la palabra Nos preparamos ahora para escuchar un interesante pasaje Tomado del libro del éxodo En el cual Dios se manifiesta a Moisés Antes de recibir su misión Moisés tiene una experiencia personal de encuentro con el misterio de Dios Simbolizado en la llamarada que no se consume Escuchemos Lectura del libro del éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró Sacerdote de Madian Llevó el rebaño tras sumando por el desierto hasta llegar a Oreb El monte de Dios El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas Moisés se fijó La zarza ardía sin consumirse Moisés se dijo Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable A ver cómo es que no se quema la zarza Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Respondió él Aquí estoy Dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias de los pies Pues el sitio que pisas es terreno sagrado Y añadió Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios El Señor le dijo He visto la opresión de mi pueblo en Egipto He oído sus quejas contra los opresores Me he fijado en sus sufrimientos Voy a bajar a librarlos de los egipcios A sacarlos de esta tierra Para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Tierra que emana leche y miel Moisés replicó a Dios Mira, yo iré a los israelitas y les diré El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntan cómo se llama ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés Soy el que soy Esto dirás a los israelitas Yo soy Me envía a vosotros Dios añadió Esto dirás a los israelitas Yahvé Él es Dios de vuestros padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me envía a vosotros Este es mi nombre para siempre Así me llamaréis De generación en generación Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia Y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso San Pablo en su carta a los corintios Nos refiere como ejemplo del escarmiento Sobre la vida del pueblo con Moisés en el desierto Y nos recuerda que el cristiano Habiendo atravesado su propia experiencia desértica Es santificado por las aguas del bautismo Presentemos atención a este mensaje Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los corintios No quiero que ignoréis hermanos Que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube Y todos atravesaron el mar Y todos fueron bautizados en Moisés Por la nube y el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios Pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Estas cosas sucedieron en figura para nosotros Para que no codiciemos el mal Como lo hicieron aquellos No protestéis como protestaron algunos de ellos Y perecieron a manos del exterminador Todo esto le sucedía como un ejemplo Y fue escrito para escarmiento nuestro A quienes nos ha tocado vivir En la última de las edades Por lo tanto El que se cree seguro Cuidado No caiga Palabra de Dios Te amamos Señor Convertíos Dice el Señor Porque está cerca El reino de los cielos Se inicia en este domingo Una serie de lecturas Sobre la penitencia y el perdón de los pecados Con una llamada de Cristo a la conversión Y una parábola Que muestra la paciencia Y el amor de Dios Hacia los pecadores Nos ponemos de pie Para la proclamación del Santo Evangelio Señor tú tienes palabras Palabras de vida eterna Señor tú tienes palabras 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 de vida eterna El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús Lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato Con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó Piensan que esos Galileos Eran más pecadores que los demás Galileos Porque acabaron así Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán lo mismo Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán de la misma manera Y les digo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no la encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no la encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor déjala todavía este año Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto Si no la cortas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Hoy la palabra nos ubica dentro del contexto del camino en el desierto Sea en el Antiguo Testamento como en la carta de Pablo Nos presenta a nosotros el camino cuaresmal Porque la cuaresma tiene que ser vista también como este camino en el desierto De hecho los 40 días Nos recuerdan los 40 días que Jesús estuvo en el desierto Sin comer ni beber Nos recuerda este camino El 40 también tiene mucho que ver con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto O sea que el número 40 está haciendo mucha alusión a lo que es el camino donde hay penurias Donde hay dificultad y desde donde allí el Señor llama Desde donde allí el Señor invita a ser fiel De hecho la primera lectura en el desierto Alejado del poblado Moisés se va detrás del ganado Detrás de los animales que está cuidando Animales de su suegro Sin embargo aquí viene la llamada En el momento en que Moisés vive el contexto de la esclavitud del faraón Faraón tiene al pueblo de Israel oprimido Y aquí se nos muestra a un Dios delicado A un Dios capaz de decirnos a nosotros Dios conoce nuestros sufrimientos Quizás muchos de los que están en televisión escuchando Muchos de los que están aquí cuando sufren dicen Yo creo que a Dios no le importa Dios tiene demasiadas cosas que hacer Está muy ocupado Tiene demasiados papeles en su escritorio Para ocuparse de mí Sin embargo aquí Dios le viene a decir a Moisés Que ha escuchado el lamento, los gritos Ha escuchado el dolor y el sufrimiento de un pueblo Al cual, un pueblo al cual Dios, a Dios le importa Todos y cada uno de los miembros A Dios le importa que cada uno de esos miembros Del pueblo de Dios pueda ser liberado Y por esto apela a Moisés y le hace una llamada Primero se revela como es Para tener confianza de saber que es el mismo de siempre No es otro Dios, no es otra realidad Es el mismo Dios que se ha manifestado Aquí la belleza que hay en el movimiento judeo cristiano Es que es el mismo Dios que desde cuando Abraham se manifestó Se ha seguido manifestando en Cristo Y después se manifestará hasta el último día El mismo Dios único No tenemos manifestaciones diversas Y por eso aquí Dios pone a Moisés en el mismo tren De Abraham, Isaac y Jacob No, yo soy el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob No te preocupes Pero he visto a mi pueblo Y quiero liberarlo y te envío a ti Te envío a ti Y eso desde una manifestación Una revelación particular Una zarza que arde y que no se consume Lo cual atrae a Moisés para acercarse allí Moisés sin darse cuenta Tiene a Dios presente Es curioso como le dice Como decir despierta Quítate la sandalia Este lugar es santo ¿Por qué es santo? Porque el Dios vivo El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está aquí Y ojalá nosotros pudiésemos darnos cuenta De la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas Ojalá pudiésemos saber que ahora Deberíamos andar con la sandalia quitada Todo el tiempo Porque el lugar santo somos nosotros ahora Es aquí donde habita Dios Y tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo Y a respetar a nuestros hermanos Por ser todos miembros del mismo pueblo de Dios Y miembros y templos del Espíritu Santo Aquí Moisés responde a la llamada Y Moisés va a sacar al pueblo de Israel por el desierto Aquí San Pablo también hace la misma alusión Del camino en el desierto Y aquí dijo Los que sacó Moisés Los que pasaron por el mar Los que atravesaron el mar Que caminaron de la esclavitud a la libertad Eso era una figura De lo que tenía que suceder en nosotros Que bello Eso sucedió, fue real Pero eso era una figura De lo grandioso que iba a ocurrir Porque nosotros tenemos que atravesar Por un mar que es mucho mayor Mucho más grandioso No es solamente atravesar el mar rojo Nosotros estamos llamados a ser El pueblo de la Pascua Que atravesaremos el umbral de la muerte Para pasar de la muerte a la vida Para pasar de la muerte a la resurrección Es un nuevo camino Es un nuevo mar que estamos llamados a atravesar Pablo está consciente de esto Y dice Ese caminito que hicieron ellos Es una figura De lo que iba a ser El camino real Al que todos nosotros estamos llamados a vivir Sin embargo Algunos de ellos Porque atravesaron el mar rojo Creyeron que eran justos Y murieron Porque no agradaron a Dios Muchos se quedaron en el camino Sus cuerpos quedaron en el desierto Así San Pablo Está advirtiendo A los romanos En su carta Advirtiéndole Cuidado El que esté seguro Que tenga cuidado De no caer Que tenga cuidado De no ser Como aquellos Que no agradaron a Dios En el desierto Cuidado Que no se quede El cuerpo de ustedes Tendido en el camino Hacia la patria celestial Tengan cuidado Con ello Aquí Pablo Nos está diciendo Nos está advirtiendo Que Dios nos ama Pero nos quiere llevar Y quiere que nuestra vida cambie Quiere que nuestra vida Sea capaz de vivirse En el agrado a Dios Por eso Él Pablo Nos está invitando A nosotros A hacer una auténtica conversión Y apoyarnos en él No apoyarnos en una vida En la que nosotros Podemos decir Como dijeron ellos Los israelitas Que dijeron Ah no no Nosotros pasamos Por el mar rojo Así que nosotros Somos el pueblo salvado Pero no agradaron a Dios También nosotros Podemos hacer eso Podemos caer en la tentación De decir Ah no no Yo soy del pueblo De los bautizados A mi no me va a pasar nada Si yo no agrado a Dios Ya puedo haber recibido El bautismo Pero lo que estoy haciendo Es echando por tierra El bautismo Si no vivo De una manera Que sea capaz De agradar a Dios Y por eso La cuaresma Es el tiempo privilegiado Para ese camino La cuaresma Es el tiempo ideal Para poder hacer Que mi vida Pueda ser capaz De agradar a Dios Yo tengo que entrar En ese camino De transformación Yo no puedo decir Yo digo No lo puedo decir Ni con los hermanos Ni con la esposa O el esposo Nadie puede decir A mi me tienen que soportar así No señor Usted tiene que cambiar Pero más todavía Imagínese con Dios Que yo tenga derecho ¿Con qué derecho Puedo decir yo? No, no Dios me tiene que amar Así como soy Dios Me ofrece Todas las herramientas Para que yo me convierta En una mejor persona Dios me ha dado Todas las herramientas Para que Si alguien es esposo Sea un mejor esposo Sea una persona agradable A su alrededor Si alguien es esposa Que sea una mejor esposa Y que sea capaz De agradar A todos los que le rodean Si uno es hijo Si uno es En cualquier situación En la que uno se encuentre Cada uno de nosotros Está llamado A sacar lo mejor de sí No se puede quedar uno En la mediocridad De los defectos La cuaresma Es un lugar Donde yo vengo A embellecer mi espíritu Y donde yo vengo A trabajar Todas las aristas Que yo tengo Que todavía Necesito cambiar Y necesito tocar A lo mejor Cada uno tiene que preguntarse Cuál es su arista Cuál es su dificultad Porque cuando alguien llega Como por ejemplo El otro día Como ha pasado mucho En la República Dominicana Los feminicidios En donde viene Un esposo Y de repente Porque pelean Es capaz de dispararle Un balazo En la cabeza A su esposa Y después se pega Un tiro a él Uno dice Aquí hay muchas aristas Que había que haber Trabajado antes Cuando algo desencadena En una situación así Es que no se ha trabajado Es que no se ha hecho Un camino De embellecer La conducta De trabajar El interior Para que el corazón De uno Pueda ser Verdaderamente Un espacio En donde Dios Maneja Hace su obra Y transforma Y se goza En trabajarnos Porque ese es Lo que él se goza Es en transformar En nuestra vida No porque no nos acepta así Sino porque siendo así Pecadores Nos hacemos daño Y porque nos ama No quiere que sigamos Con esta conducta No porque no nos acepta Sino porque Somos nosotros Los que estamos Haciéndonos daño Y haciéndole daño A los que nos rodean Por eso la cuaresma Es un tiempo En el cual Oigan Es más que por Más que por Por interés Porque hay gente Que va a la cuaresma Diciendo bueno Para Para comprar El amor de Dios Para estar en buena Con el jefe Hay que estar aquí Hay que estar haciendo Todo esto Vía cruz No, no, no es para eso Es una relación De amor Es una relación En donde Tú no puedes entrar En una relación Con un Dios Al que le tienes miedo Es una relación A un Dios Que te ama Y que te invita Que lo ames también Por lo tanto Te invita A que entremos En una relación Estrecha de amor Y si tú amas Si tú de veras Amas Si tú de veras De veras Amas Tú no te puedes Seguir comportando De una manera Que desagrade A la persona Que tú amas Porque si es así Tú no amas Si tú sigues comportando De una manera Que es del desagrado De esa persona Que tú dices Tanto amar Eso es mentira Eso no es así Por lo tanto Aquí lo que quiere El Señor En esta cuaresma Es despertar El amor hacia Él Porque despertando El amor hacia Él Somos capaces De no hacer Aquellas cosas Que le desagradan Y sobre todo Hacer Esas cosas Que tanto a Él Le agradan El Señor Nos invita a nosotros Él Nos está invitando Y este tiempo De cuaresma Es un tiempo privilegiado No para tener miedo No para cogerle miedo A Dios No para nada de esto El tiempo de la cuaresma Es tiempo de amores Es tiempo de alegría La gente cree Que la cuaresma Es un tiempo de tristeza ¿Cómo va a ser tristeza? ¿Cómo va a ser tristeza Si yo soy una persona Pecadora con defectos Y de repente veo a Dios Que me toca Que me transforma Y me hace una persona bella ¿Cómo eso va a ser Un tiempo triste? ¿Cómo eso va a ser Un tiempo de tristeza? Cuando yo Que soy A veces Tengo mis pestilencias Ante los demás Mi mal olor Mi actitud Que daña Y que de repente Dios la embellece Y la transforma ¿Cómo va a ser Ese un tiempo triste? Ciertamente duele Como duele una operación Cuando alguien Tiene que ser operado Eso duele Pero todo el que va A ser operado Sabe que después Todo terminará mejor Y por eso Alguien entra en la operación Diciendo Que bueno Que me van a poner mejor Aunque haya Un cierto miedo También puede pasar En la operación Que Dios hace en mi vida En donde yo puedo Tener miedo Cuando Dios me va a invitar A dejar vicios A dejar cosas En las que uno Entra en miedo Y decir Ay ¿Cómo voy a vivir Sin esto? Pero uno entrando En esa operación Dios hace esa obra Y Dios Hace que yo sea Una persona mejor Transforma mi vida Y me ayuda A encontrar Alegría En ser su alegría Porque eso es lo que Espera Dios Como lo es Jesucristo del Padre Este es mi Hijo En quien yo tengo Mi complacencia Ahora En el desierto De la cuaresma Estamos llamados A transformarnos También nosotros En complacencia del Padre Que nos mire a todos Y se queda así Con los ojos abiertos Y con la sonrisa Diciendo Todos esos son hijos De mi complacencia Que alegría ¿Cómo me complaco En este nuevo pueblo De Dios? Un pueblo Que ahora es capaz De convertirse Porque si no se convierte Muere No depende De como yo acabo Como es mi fin Como es mi muerte A veces la gente cree Que si alguien murió De una muerte violenta Quiere decir Que eso fue Que fue maldecido Y aquí le fueron A Jesús Le fueron con el chisme Hicieron A unos celotes Que estuvieron escapándose Y se metieron En el templo Diciendo Ahí no nos van a matar Se metieron Los romanos Mataron allí En el mismo templo En el lugar sagrado Y mezclaron El asesinato Con los sagrados Y entonces Le fueron con el chisme A Jesús Diciendo Oígame Pero esa gente Es maldita Acabó así Y le dijeron ¿Ustedes creen Que esos son peores Que ustedes? Si no se convierten Todos acabamos así El que no se convierte El que no se convierte Aunque muera Bellamente Aunque muera En medio De una cuna de oro Una cama de oro Una cuna no se muere Una cama de oro Y el que se muera En todo el orden De su vida Con toda la magnificencia De su palacio También perecerá Si no ha convertido Su vida No es como se muere Como se vive Por eso no es importante Como murieron Es importante Como vivieron Como se vive Para descubrir allí Que Jesús Está requiriendo Una conversión Auténtica De nuestro corazón Él está esperando De nosotros Frutos de conversión De hecho Él añadió Otro ejemplo La torre de Siloés Que cayó Y mató 18 También Cuando nosotros Tenemos el instinto De creer Que cuando pasa Una cosa así Es como una maldición O como que pasó algo ¿Por qué murió así? Y cuando alguien muere De una manera Aparatosa De una manera Desagradable Uno dice ¿Por qué murió así? ¿Qué habrá hecho? Pensando Que por esa muerte Y esa muerte Está causada Por algún castigo Que merecía esa persona Cuando no es así El castigo El no castigo La vida O la muerte Está determinada En cómo vivimos En la presencia Del Señor Y por eso Jesús Nos dice Si no se convierte Es lo mismo Si no se convierte Por más hermosamente Que mueran Al estilo Romero y Julieta Así A lo romántico Por más Eso no sirve para nada Si no hay conversión Por eso es la conversión Lo que determina Que uno verdaderamente Pueda esperar En el Señor Porque el Señor Está esperando De nosotros Para finalizar En el Evangelio En la segunda parte Del Evangelio Jesús pone Un ejemplo De una De una viña Pone una viña Planta ahí Y entonces Y entonces Allí espera frutos Y espera frutos Por tres años Después de tres años El David Representa a Israel Y Israel Finalmente Ha recibido Durante tres años La visita De alguien Que le puede Abonar la tierra Y puede Hacerle producir frutos Y quien es ese Jesús El ministerio De Jesús De tres años Ese ministerio Hace que Israel Recibió La visita Y el paseo Del Hijo De Dios Llamando A la conversión Pero no se convierte Entonces en la imagen En la parábola Está presentado Que le dice el padre Vamos ya Vamos a desbaratar a Israel Espérate Espérate un poco Le dice Jesús Le voy a echar un poco Más de abono Le voy a dar mi espíritu Le voy a dar algo Espérate un poco Si no la cortamos O sea que Que aquí vemos A un Jesús Que está decidido A que Israel El pueblo de Israel Para el que vino Pueda producir frutos Si no produce frutos Será cortado Y será dado a eso A otro pueblo Como le ha sido dado A la iglesia El nuevo pueblo de Dios Nuevo pueblo de Dios Que también Oigan lo que tengo que decir Es un pueblo Que tiene que cuidarse También como dice San Pablo Cuidado de no caer Porque si nosotros Ahora que somos El nuevo pueblo de Dios Que hemos recibido La visita de Jesucristo La celebramos constantemente Hemos recibido El Espíritu Santo Hemos nacido de lo alto Si nosotros Seguimos en nuestros pecados Que diferencia hay Entre nosotros Y los demás Los que caminaron En el desierto Y murieron También nosotros Si no nos convertimos Pereceremos No es suficiente Ser miembro de la iglesia Ser miembro de la iglesia Me da un privilegio Que me da las herramientas Ideales Para yo ser santo La iglesia Me ofrece Los siete sacramentos Muchos sacramentales Muchos espacios De liturgia Muchas situaciones diversas El rosario La biblia Todas esas realidades Que me ayudan A santificarme Si a pesar de eso Mi conducta Sigue igual Entonces yo soy Como una vid Que no produce Fruto Y también yo Seré cortado Cada uno De nosotros De cada uno De nosotros El Señor Espera fruto De tu vida El Señor Espera fruto El Señor Espera Y Él puede cambiar Tu vida Nadie puede decir Yo soy un desastre Dios no puede hacer Nada conmigo Eso no es verdad Dios te quiere tirar El abono De su espíritu Para que tu puedas Llegar a producir Fruto Él está esperando De nosotros Y desde que Él está esperando De nosotros Y nos da Cuanto nos ha dado Ya nosotros podemos Nadie tiene excusa Estamos llamados A la santidad No menos de ahí Estamos llamados A la fidelidad En Cristo No menos de allí Estamos llamados A la solidaridad Con nuestros hermanos No menos de allí Y la cuaresma Es el tiempo ideal Y privilegiado Para trabajar estas cosas Pidamos al Señor Que podamos gozarnos Del dolor que produce Transformar nuestro pecado En la gracia Pero eso es un gozoso nacimiento Nacer de nuevo Cuando uno nace Llora El niño llora Es un espanto para el niño Nacer La luz Todo Cuando un niño nace Está llorando Y se siente primero Espantado De la invasión Que ha sentido De repente Cuando le ha entrado Un nuevo mundo Así también nosotros Aunque lloremos Entremos en el camino De la cuaresma Entremos en ese nuevo mundo De luz Dejemos que la luz De Cristo Nos 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 aturda Y que seamos capaces De llorar Por la novedad Que después Reiremos con alegría Celebraremos con gozo Y viviremos la vida Verdadera Una vez que Cristo Transforma Durante nuestra cuaresma Transforma nuestra vida Entonces nosotros Llegamos a la Pascua Glorificados Gozosos Llenos de gozo Llenos de la gloria De Dios En nuestra vida Llenos de Testimonio De haber sido testigo De lo que Dios puede hacer Con un pecador Como cada uno de nosotros Somos pecadores Sí Pero podemos ser transformados Y nosotros podemos ser Transformados en pecadores Transformados en Cristo En santos Y eso Es a lo que hemos sido Llamados hoy No basta con mi acta De bautismo El acta de bautismo Es necesaria Pero no basta eso Hace falta que ese bautismo Tenga efecto en mí Y que todos los demás Sacramentos La confirmación La Eucaristía Y todos los sacramentos Y toda la gracia Que nos viene a través De la iglesia Sea capaz de producir Fruto de nosotros Dependerá no tanto De la gracia Que siempre se da Dependerá de la tierra Que somos nosotros Que bien abonada Será capaz de producir Los frutos de santidad De conversión Y seremos la alegría De Dios Y de todos los que nos rodean Que el Señor Nos ayude Y nos fortalezca Durante todo este camino De cuaresma Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar nuestra fe Unidos a los creyentes En Cristo De todo el mundo Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Al acercarse El tiempo De la Pascua En todo momento Tenemos que orar Pero sobre todo En estos días Dirijamos nuestras súplicas A Dios Con más fervor E insistencia Por la iglesia Pueblo de Dios Que peregrina En la cuaresma Hacia la Pascua Para que sepa Responder A la llamada De Dios En todo lo que sucede Roguemos al Señor Por todos los llamados Como Moisés A ejercer cargo De responsabilidad Al servicio De los demás Para que cumplan Su gestión Con la mayor generosidad De ánimo Roguemos al Señor Por todos los que sufren Injusticias Atropellos Y han perdido La esperanza Para que sus quejas Sean oídas Roguemos al Señor Que rogamos Oídos Por nosotros A quienes ha tocado Vivir en la última De las edades Para que no nos Creamos seguros Sepamos comprender Los signos De Dios Y no se endurezca Nuestro corazón Roguemos al Señor Pidamos por todos Los presentes Y por todos Los televidentes Que participan En esta Eucaristía Para que el Señor Nos bendiga Nos convierte Que en este tiempo Privilegiado De cambio Nuestra vida Puede cambiar Para mejor Y pueda ser La alegría Del Señor Y de todos Los que nos rodean Roguemos al Señor Concede Señor A tu pueblo Convertirse a ti De todo corazón Para que reciba De tu misericordia Lo que se atreva A pedir con sus plegarias Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser Mi manjar La viña La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Te presento Señor Mi dolor Hacia ti se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo el camino El remar Ruta pascual Dios me guía Al caminar El caminar Nuestro Señor Nuestro Señor Amén Padre Santo Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por él Concedes a tus hijos Anhelar año Tras año Con el gozo De habernos purificado La solenidad De la pascua Para que dedicados Con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración De los misterios Que nos dieron nueva vida Lleguemos a ser Con plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Vos anda En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean El cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó el pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y coméd Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Nombre A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Sobre todo Sobre todo Mis hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Venga el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya emolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina de la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro exobispo Nicolás de Jesús Al orden episcopal Presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo Unión fraterna Oremos juntos Tal como el Padre Como Jesús Nos ha enseñado A orar al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofrendas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Hidados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que has dicho A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino en la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Y hermanas Que la paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Dense fraternalmente La paz Hermano recibe con amor El saludo que te doy Dame un abrazo de paz Hermano La paz que yo te doy Es iguela con amor Dame un abrazo de paz Hermano recibe con amor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas He aquí El Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dicioso a nosotros Los invitados A esta mesa Señor No soy divina Que hay ventas y casas Pero una palabra Que yo voy a tratar Para la sana Cuerpo de la sangre Cristo Igual en la vida Salud Amén 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 Tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí solo soy un pecado más no te importó me dijiste ven a mí yo te enseñaré el camino del amor me miraste y no sé qué sentí me llamaste y tus pasos seguí peregrino di de dónde vienes y a dónde vas sonreíste y comprendí ahora sé muy bien porque dices que eres luz yo también comprendí que el camino no eres tú desde que tú estás solo hay felicidad oh Señor Jesús de tu fuente me darás Señor te damos gracias en este día durante el camino de la cuaresma Señor enséñanos a gustar tu presencia que nos acompaña en medio de las penurias y las dificultades Señor te ofrecemos nuestras aristas nuestros defectos aquellos que perturba a los que están a nuestro lado y te disgusta a ti Señor y te pedimos que por tu gracia nuestro corazón pueda ser transformado y nuestras miserias puedan transformarse en tus riquezas nuestros defectos puedan ser bendecidos por tu amor para que puedan ser la alegría tuya y de los que nos rodean gracias Señor por este tiempo alegre de transformación este tiempo de cuaresma en que se nos invita a nosotros a superarnos a nosotros mismos con la gracia del Espíritu Santo gracias Señor por estar con nosotros sabemos que hemos comenzado contigo a caminar en el desierto sabemos que llegaremos contigo hasta el final Amén Caminante ya no te irás de aquí tú cambiaste tantas cosas en mí que hoy puedo decir donde camines caminaré nada importa te seguiré oremos oremos alimentados ya en la tierra con el pan del cielo prenda de eterna salvación te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor gracias por la presencia de todos aquí gracias por los televidentes que se han unido nosotros espiritualmente en esta celebración de domingo gracias y pidamos al Señor que podamos salir de este desierto de la cuaresma enriquecido fortalecido con sus virtudes y sus dones el Señor esté con ustedes y con su espíritu y que la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz y nos gracias a Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley Nueva alianza En la nueva creación Amén